Hola. Hola. Bienvenidos a Lightspeed Spanish. Bienvenidos. Y feliz Navidad. Feliz Navidad, chicos. Feliz Nochebuena. Sí, hoy. Nochebuena. Nochebuena. Y mañana Navidad. ¿Estás cantando? No, no voy a cantar la canción. Pero mi mente ha terminado la canción. Saca la bota, María. Vale. Hoy vamos a hablar de nuestra opinión sobre la Navidad, también la Navidad en Inglaterra. Gordon, tú también has pasado una Navidad en Marruecos, ¿no? Y en México, ¿o no? Sí, una Navidad en México y en Marruecos. A ver. Tienes muchos. Vale, entonces vamos a hablar de todo eso. Entonces, nos vemos en la segunda parte. Primero, Cintia. Hay que destacar que en Marruecos no se celebra la Navidad. No se celebra la Navidad, claro. Ellos tienen... no son cristianos. No. Pero ¿no hay cristianos? ¿Ninguno es cristiano? Sí, sí hay, sí hay, pero no muchos. Vale. Pero siempre me felicitaban, ¿eh? Las fiestas o la Navidad. La Navidad. La Navidad. Decían Happy Holidays o Happy Merry Christmas. Claro, muy bien. Vale. Entonces, Cintia, la Navidad. En tu opinión, ¿cuál es la parte más buena, más chula de las Navidades? A ver, la parte más chula de las Navidades es cuando mis hijos abren los regalos. Y tienen como la cara de... o justo antes de abrir los regalos, cuando ven los regalos, uno de... Sobre todo el pequeño. Porque el pequeño todavía no entiende muy bien por qué hay regalos, ni que es Navidad, ni nada de eso. Él ve regalos y dice... ¡Ay, regalos! El abre por abrir, ¿no? Venga. Sí, pero es la parte más bonita. Y lo que pasa con Damián, el pequeño. Él, por ejemplo, el año pasado, él abre y tiene un montón de regalos de todo tipo. Pero típicamente, si hay un dinosaurio, coge el dinosaurio y ya. Solo le interesa el dinosaurio. Y está como pasando de todos los regalos. Sí, sí, muchas gracias. Muchas gracias. No, pero luego sí juega con los demás. Sí. Pero siempre hay uno que le llama mucho la atención y en ese momento pues juega con ese muñeco. Y luego el resto poco a poco, sí, a lo mejor a los días, redescubre los muñecos que le han regalado. Sí, siempre tenemos que decir, bueno, has triunfado con el dinosaurio, sí. Pero luego mi hijo, aparte de los regalos que tenga en Navidad o por su cumpleaños, que sí juega con ellos, pero tiene su muñeco, que es un cocodrilo de plástico de los chinos, que mis padres le regalaron y es su muñeco favorito y duerme con él, está todo el día con él, como lo pierda, bueno, increíble. Es como su muñeco favorito. Siempre. Cada día escucho la pregunta, papá, ¿dónde está mi cocodrilo? ¿Dónde está el cocodrilo? Un cocodrilo, es que no es un peluche ni nada, un cocodrilo. Un cocodrilo, sí. Y para ti, Gordon, ¿cuál es la parte más bonita de la Navidad? La parte más bonita para mí es la sobremesa, después de la noche buena, la cena y luego la charla. Y a mí me gusta. Me gusta porque siempre hablamos de las mismas cosas, una y otra vez, cada año, los mismos temas y me encantan. Es como estoy ya en casa. Pero creo que eso pasa en todas las familias, porque estás con otra familia y hablan de cuando erais pequeños. Siempre, sí. ¿Te acuerdas cuando...? Y siempre salen los temas de familia, ¿no? Sí. Cosas graciosas o cosas así. Sí, es bonito, la verdad. Y has estado en... ¿Cuántas Navidades en México? ¿Dos? Eh... Dos, creo, sí. Bueno, y en México sí que son cristianos. Es que sí, son cristianos. Yo fui una vez a la misa, ¿vale? Fue la primera misa que había visto. Y fue una hora de escuchar el español. Y yo no manejaba muy bien el español. Fue la hora más aburrida de mi vida, Cintia. Las misas suelen ser aburridas, la verdad. De por sí. Pero en otro idioma. Pero me gustaba eso de estrecharle la mano a la gente. Sí, dar la paz, ¿no? Sí, dar la paz. Y también hicimos una mini peregrinación por la calle. Y al terminar bebíamos chocolate con canela. ¡Oh, qué rico! ¡Ah, es riquísimo! Y también pasamos... En México lo que hacen... Forman dos grupos. Un grupo dentro de la casa, otro grupo fuera. Y los de afuera tienen que cantar como el papel de María y José. Buscando alojamiento, ¿no? Y cantan... Dejar que entremos. ¡No, que no, que no! Es muy bonito, muy bonito. No he visto eso nunca. No. ¿La Posada se llama o algo así? ¿La Posada? No sé, pero es muy bonito. Bueno, Saúl nos lo puede contar. Sí, sí, sí. Muy bien. Pero allí también lo celebran el día 24, ¿verdad? Es el día 24 de Nochebuena. Hoy yo estoy en Nochebuena y Nochevieja también, claro, porque... Creo que sí, pero es que hace tanto tiempo que no me acuerdo bien de eso. Y las Navidades en Inglaterra, Cindy, ¿cómo las ves? ¿Qué parte te gustaba? A ver, las Navidades en Inglaterra y las Navidades en España son muy diferentes. ¿Vale? Las Navidades en España me gustan más. Duran más también. Duran más, son más para los niños y las familias. Es que... Cuando yo vivía en Inglaterra, el problema que tenía con las Navidades en Inglaterra es que el día 25 terminaban las Navidades. ¿Eh? ¿Sí o no? No, tenemos Boxing de 26... Pero la gente quiere abrir los regalos, ¿no? Sí. Y ya el día 25 abren los regalos y ya no hay... No hay ilusión, ¿no? ...ilusión de nada, ¿no? Y para nosotros empieza la Navidad el 22. Con la lotería, ¿no? Con el día de la... Mañana es un... Bueno, mañana. El día de la lotería, ¿no? Ajá. El día 22. Y no abrimos los regalos hasta enero. Entonces tenemos las cenas de Navidad, las últimas compras de Navidad, ¿sabes? Salir con los amigos, chocolate con churros, ir con los niños a los sitios... Y es como más largo el... Sí. Son más largas las Navidades. Y dos semanas, dos semanas de hablar de la comida. ¿Qué vamos a comer la Nochebuena? Bueno, la... Claro, el menú de Nochebuena, de Nochevieja. O sea, platos distintos. Que no hay un plato típico. Es que tú puedes elegir. Como en Inglaterra ya... Pollo o pavo o cerdo, ¿no? Algo así. Pero aquí en España... Realmente es lo que... Sí. Lo que quieres tú, ¿no? Pero sí me gustaba el día de Navidad en Inglaterra porque me gustaba la comida. En vez de... Nosotros hacemos cena, pero vosotros hacéis comida. Y sí me gustaba la comida porque a mí me encantan los sondetines. Me encantan los sondetines de Inglaterra. Y era como una especie de sondetines. Sí, sí. A lo grande, ¿no? A lo grande, pero con más comida. Y es que todo estaba tan rico. Y luego me gustaba eso de tirar que siempre... Ah, los crackers, ¿no? Se rompía. Siempre se rompía y no explotaba. Los crackers no son lo que eran, ¿eh? Cuando yo era niño siempre iban bien. Sí. Pero ahora es como... Pero molaba, ¿no? Hacer como eso de tirar y luego un chiste. Y tú. Y tú. El gordito, ¿no? Sí. Y me gustaba. Ese día es el día especial de Navidad en Inglaterra y me encanta ese día. Pero después pierde un poco de fuelle. Ya es como... Ya está. Ya. Hasta la Nochevieja. Pero es que Nochevieja tampoco es nada así... A lo mejor un poco más de fiesta y eso, pero... Más bien... No es una cena. Es más bien salir y pasarlo bien y bailar un poco, ¿no? Pero para la una, típicamente, la vasta mayoría de la gente está en casa. Claro, cuando vosotros entráis a casa, nosotros... No, salimos más tarde. Aquí en España salimos a las dos, las tres, porque normalmente cenas con la familia, tomas las uvas, que es a las doce, y luego estás con la familia un rato. No te vas directamente con las uvas aquí. Estás con la familia un rato, bailas un rato, o lo que sea. Sí. O hablas, o la gente normalmente baila. Ajá. Porque pone, no sé, la radio o la televisión y ponen como recuerdos de años. Entonces la gente baila y luego, no sé, a las dos o así, pues se van con los amigos a los bares. Y estás toda la noche de fiesta. Pero es que los niños también. Ajá. O sea, hay gente que termina de cenar y luego se va con los niños a la plaza del pueblo, porque hay cosas, hay espectáculos, por la noche, a la una de la madrugada o a las dos. Ajá, ajá. Y hay gente con los niños, porque los niños esa noche no duermen tan poco temprano. Y están con... Hay niños a las dos de la mañana en Nochevieja. ¿No te acuerdas tú de ver? Sí, sí, sí. Es que, pero hace tanto que tú y yo no... Pero claro, ahora como vivimos en un pueblo ya... Ni siquiera tenemos un bar. Si tuviéramos un bar, por lo menos saldríamos un poco ya. El año que viene... Sí o sí. Pero sí, ojalá pudiera ser como Nochebuena, Navidad Británica, ¿no? Combinar todo, ¿no? Combinar. Oh, sí, la cena, la cena, la nochebuena. Luego la comida del 25, joder. Acabaríamos así. Pero mira, sí me gustan los Christmas. Los Christmas, porque aquí no hacemos Christmas. Las tarjetas, dices. Las tarjetas de Navidad, es que se llaman Christmas también. Aquí no hacemos Christmas, no es muy común. Hay familias que harán Christmas, sí, pero no es típico. No. Y en Inglaterra sí, hay gente que tiene como toda la pared con Christmas así de... ¿Que sí, gordo? Aquí en España, si tu familia no te ha felicitado durante las Navidades... Sí. En Nochebuena o... Dejas de hablar con ellos. Estás muy, muy decepcionado. En Inglaterra, si no te han enviado un Christmas, una tarjeta, también dejas de hablar con ellos, ¿no? Es como la religión de la Navidad, ¿no? Una llamada... Es verdad. ...y una tarjeta. Pero me acuerdo de ir a casa de mi suegra en Navidad y mi suegra siempre tenía la misma decoración para las tarjetas. Era como una especie de... Que se colgaba en la pared... Sí, sí, cuerdas, cuerdas, sí, sí. Sí, es que hay tantas, tantas tarjetas. Yo tenía una pared entera de tarjetas y te puedes tirar media hora leyendo tarjetas a ver de quién. Claro. Sí, 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 sí. No sé si siguen con esa tradición, no sé. En Inglaterra, supongo que sí. Perdón, solo llevas aquí cinco años. No creo que haya... No, pero... ...haya terminado Inglaterra, si no es... Yo qué sé. Estos días, no sé. Sí, pero eso sí me gusta. Sí, me gusta. Muy bonito. Bueno, entonces, chicos, que lo paséis muy bien durante estas fiestas. You haven't even sung a Christmas carol. Spanish Christmas carol. Oh. Oh, Lord, I'm ashamed of you. A ver, a ver. Which is the one that I like? Do you like the chiquirritín? Ay, del chiquirritín. No, how does it go? Ay, del chiquirritín, chiquirritín. The problem I've got, right, just so it's clear, David Bowie was my idol when I was a kid. Right, not when I was a kid, when I was even older, and, you know, but I've kind of followed him. I know every word to every song, all of his lyrics. I learned them off by heart, okay? I haven't got a problem with learning lyrics, but when it comes to songs like the Christmas ones, I only know one word in each song, which I'll come in with that word. Chiquirritín. That's it. You can just join at that one. I have to hum the rest. Chiquirritín. Queridín, queridito del alma. Do you remember when we used to do that song, and what did Amanda say? That sounded like chicken something. Do you remember? The chiquirritín? Yeah. Chicken tica or something like that. Chicken tica, yeah. It was something funny they used to make up. Yeah. Andrew Smart hasn't asked for you to sing a song. What a shame. Andrew. You've got to be joking. You've got to be joking. And Andrew's always asking for us to do stuff like that. Hola, Andrew. Feliz Navidad. Bueno, chicos, entonces, nos vamos, pero que lo paséis muy bien y que vuestra Navidad esté llena de... ¿De qué? De abrazos, de amor, de risas, de tiempos muy bonitos. Exacto. Nada más que añadir. Todo perfecto. Os deseamos unas Navidades espectaculares y nos vemos la semana que viene, que ya será casi... No, ya será... Será la noche vieja. La noche vieja, chicos. Así que disfrutad de esta semana de Navidades. Vale. Nos vamos. Y nos vemos. Hasta luego. Adiós. 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 Adiós.